Cuando los animales están en peligro, ¿quién los ayuda? ¿Quién los rescata? ¿Quién exige justicia para ellos? Cuando los animales necesitan atención, animales en riesgo, Houston. El investigador de crueldad animal, Octavio González, va camino a un caso urgente en el distrito de Houston Heights. Una pareja de ancianos y su hija han sido vistos acumulando gatos y perros y ahora sus condiciones de vida se han vuelto desastrosas. Es muy difícil porque tienes que lidiar con el olor, la cantidad de animales y también tienes que lidiar con el propietario. Ellos están muy unidos emocionalmente a todos sus animales. Es triste pensar que una gran cantidad de estos animales se mantienen en esas condiciones por largos periodos de tiempo. ¿Cuánto tiempo que viven aquí? Él está dispuesto a reunirse con la oficial del sheriff del condado de Harris, Christine Kendrick, en la propiedad. Ella, Jake y Siena. Y esta es Serana. Ella entabló una relación con la familia y ha logrado persuadir a su hija que renuncie a seis de sus catorce animales. No queremos inmiscuirnos. Solo ayudar está bien, así que no se ofendan. ¿Me van a pasar una multa? No, señora. No. Este perro está muy atemorizado por la tormenta eléctrica. Entiendo. Por eso los tenemos enjaulados a los dos juntos. Así puede meterse debajo de él y protegerse. Los animales están llenos de pulgas y hay un labrador llamado Jake que es el que más sufre. Tiene problemas con sus ojos y sus oídos. Bien. ¿Y qué edad tiene? Un tumor cuelga de su estómago y necesita tratamiento inmediato. ¿Qué edad tiene Jake? Entre siete y ocho años. Aparte de cuidar a todos los animales, su esposa y su hija, está James, de noventa años. Ella no puede ver, no puede oír muy bien y está inválida. Mi hija ha estado en el hospital desde el último día de gracias. Sus piernas se infectaron, la llevarán al hospital y ahora está aquí con nosotros. Bueno, usted ha trabajado duro, pero nosotros no queremos que siga haciéndolo. Relájese y disfrute. El experimentado investigador de crueldad animal, Maverick Wagner, llega con una camioneta y los primeros animales son rescatados. Te quiero, Jake. Al entrar en la casa para lidiar con los gatos, se ven enfrentados con una escena inquietante. Si usamos comida de perro, ¿crees que saldrán? Podemos llevarnos este de aquí. Hay gatos encarcelados en jaulas pequeñas y el olor a amoníaco es intenso. Ese sí, te voy a mostrar algo. Apenas hay espacio para moverse y el techo está a punto de colapsar. Ven aquí por un segundo. En medio de los escombros, rodeado de animales, está la esposa de James, de 92 años. ¿Y ella simplemente duerme en esta silla? No, no. No, ella duerme en su dormitorio. Para ayudar a aliviar la presión sobre la familia de ancianos y la pérdida de sus animales, la cantidad de gatos se está reduciendo gradualmente. Hermanos y hermanas. Bueno, ¿este blanco se queda o no se queda? Sí, el blanco definitivamente se queda. El blanco se queda. Pero aún sigue siendo una decisión difícil qué animal dejar. Bien. ¿Y estos dos que están aquí? ¿Estos dos van? Oh, no. No. Madre. Lo hemos encontrado. Ojalá me deje cuidarme con mi pequeño gatito negro. Madre. Ese es mi gatito y sí, él se queda. Bueno, sé que ninguno es mío, Medián. Madre, no empieces una discusión, ¿está bien? Es mi gatito, sí. Y se quedará con nosotros. Antes de que los gatos sean retirados, Kendrick quiere estar segura de que la madre entienda por qué los gatos están siendo retirados de su hogar. Mira ese árbol de al lado. Se pueden ver esas enormes. Realmente no sé lo que está pasando. Y eso me asusta. Muy bien. No sé qué es lo que tienen en mi contra. Dios me eligió para cuidar a los animales. No creo que usted haya encontrado a alguno de ellos enfermo. Ha hecho un buen trabajo con los animales. Pensé que era demasiado. Pero evidentemente hay personas que no piensan igual. Creo que tiene demasiados animales aquí. Y quiero ayudar a los animales y quiero ayudarle a usted. ¿Por qué cree que necesito ayuda? Estoy preocupada por su salud. Yo no necesito nada. Solo, solo necesito un cerebro. ¿Un cerebro? Bien. ¿Puede darme un cerebro? No creo que le pueda ayudar con eso. Pero la ayudaremos con los animales y trataremos de ayudarla a usted. ¿Bien? Está por aquí en alguna parte. No lo sé. Se está escondiendo. ¿Por qué? Uno de los gatos que se ha acordado retirar se esconde en algún lugar de la cocina. ¿Dónde estás? No lo veo en ningún lado. No, no está. Hay que buscar en todas partes. No veo ningún gato por aquí. Y hay muchos lugares donde esconderse. Puede estar en cualquier parte. ¿Por aquí? Sí. No estaba preparado. Se escapó. Ese es el problema. Hay demasiados lugares para esconderse o para arrinconarse. Lo que haremos es poner una trampa atrás eso con algo de comida. Así es posible que salga. Ella por lo general no araña. El investigador de crueldad animal, Octavio González, pone una trampa con alimento en el cuarto de atrás antes de ayudar a recoger a algunos de los gatos de la familia. ¿Quién les dijo que se los podían llevar? ¿Esa era la señorita Kitty? ¿Qué? ¿James? ¿Cuál es el que se llevan? Mientras los investigadores están trabajando, James, con un poco de ayuda reticente, ha encontrado al gato escurridizo escondido en la cocina. Señor Tidwell, ¿puede usted esperar un momento? Porque no quiero que se lastime. Solo... Ellos van a volver mañana para ver si el gato escurridizo ha caído en la trampa. No son solo los animales los que no se ven particularmente saludables, también sus propietarios. Tienen que preocuparse más de sí mismos y si tener menos animales les ayudará a estar bien y a concentrarse más en ellos. Eso es lo que haremos ahora. Estamos aquí para poder ayudar. Todos los animales fueron llevados a la sociedad protectora para ser evaluados. Pero es Jake, con un supuesto tumor, el que está causando la mayor preocupación. Gracias por ver el video.